En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Estamos convencidos que modernizando, transparentando y automatizando los procesos del abogado, la industria podrá optimizar sus costos, mejorar su gestión y ofrecer un servicio orientado al cliente. Soy Mariano Berner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta oportunidad nos va a acompañar Fernando Sam. Él es abogado peruano egresado de la Universidad Católica del Perú con Master of Science, Law and Finance de la Universidad de Oxford. Actualmente es senior associate en el estudio Checopar, asociado de Baker Mackenzie Internacional en Perú. Además lleva seis años siendo profesor de la Universidad Católica del Perú, donde se graduó, y desde hace un año imparte una clase, Nuevas Tendencias, Legal Tech, Derecho y Tributación en la Economía Digital. Bienvenido a Fernando, qué gusto tenerte hoy acá. Muchísimas gracias Mariano, un gusto de acompañarte en esta sesión y muchísimas gracias por la invitación a ti a Lemontech. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de cómo se vincula mucho a esta carrera interesante que has tenido y a esta materia que estás dando ahora. No te graduaste hace tanto, ya estás dando clases y además estás dando algo muy interesante que es como, bueno, precisamente Legal Tech. Quizás el título general de la conversación es la nueva forma de aprender Derecho y las habilidades del abogado del mañana. Pero antes de irnos tan lejos, empecemos por el principio. ¿Por qué estudiaste abogacía? Porque veía suits. Mentira. Básicamente esta idea de resolver problemas. Una cosa que siempre me ha motivado es esta idea de entender los drivers que motivan a la ley también. O sea, qué cosas queremos hacer como ordenamiento, como norma, para que las personas hagan o dejen de hacerse más cosas. Entonces, claro, siempre los abogados pensamos, ah, encontramos la norma para prohibir o para mandar. Pero en realidad, si es que tenemos una visión un poquito más económica, es cómo consigo para que la gente se incentive para conseguir lo que queremos. Y eso no necesariamente va por la ley, va por entender a las personas. Y eso es algo que siempre me parece curioso, me parece importante, me parece necesario este componente humano que el derecho tiene. Bueno, a ver, entonces, es interesante porque yo, en varios aspectos, hubiera dado una respuesta parecida. Pero quiero ver si tenés una implicancia parecida. La siguiente pregunta es, vos entraste con esta idea del abogado puede resolver problemas de forma creativa, bien entre confianza en los pecados y decís, bueno, cómo te ayudo a salir de este problema. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad cuando entraste como estudiante con estos sueños? ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Debo hacer que un poquito devastadora. La verdad es que cuando uno llega a la universidad, parte de la educación tradicional es como que strip you out de esta visión diferente, esta idea de pensar diferente. Y típicamente lo que buscan es enseñarte conceptos y aplicar conceptos de una manera, digamos, medio ortodoxa, medio tradicional. Y no necesariamente desde el punto de vista de para qué nos sirve, sino así funciona porque así funciona. Entonces, no necesariamente en las universidades hay esta idea de pensar críticamente, de encontrar una forma diferente de hacer las cosas o de construir algo sobre lo que existe. Sino es básicamente una idea de tengo la fuente, tengo la doctrina, tengo que entenderla, tengo que aplicarla. Y si es que la aplico bien, voy a tener un buen puntaje. Si no la aplico bien, no voy a tener un buen puntaje. Obviamente la idea es que todos los sábados tengamos una buena base jurídica, entendamos cómo funciona la norma, conozcamos la doctrina. Pero creo que el ser un buen profesor y un buen alumno va más allá del solamente repetir o conocer, si no implica pensar. 100% porque además después todo lo, muchas de las cosas van cambiando, ¿no? Entonces es bueno y ese pensamiento crítico me parece como que diste en el clavo. Es tal cual, o sea, es como la, 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 que, bueno, para mí que a fin de cuentas eso es lo que distingue un abogado de un técnico en leyes, ¿no? Es como el pensamiento en, que no existe así como un técnico en leyes, pero, pero creo que el pensamiento crítico, y es cierto, al menos en mi experiencia también, como que no era, no era lo más prevalente en las clases. Pero vamos, la siguiente pregunta apunta un poco a eso, porque es, es, es interesante tu experiencia, has estado casi ininterrumpidamente los últimos 10, 12 años vinculado a la universidad, primero como estudiante, después como profesor. Me haces sentir viejo, no me lo digas de esa manera. Suena muy poco, desde mis zapatos se suena poco. ¿Hay alguna, o percibís alguna diferencia en, en, en la forma de, de enseñar a los abogados o que tienen los abogados de aprender de cuando vos estabas de tus primeros años como estudiante a este año, este último año como, como profesor? ¿Hay alguna diferencia que percibas? Yo creía que sí, digamos, creo que, a ver, sin duda, el, ese hecho que no se debe nombrar del año 2019, 2020, ha marcado un antes y un después en la forma de educación, la introducción de la virtualidad ha roto paradigmas y también ha, ha creado nuevos problemas y paradigmas. Entonces, es un, es un desafío, la, la nueva educación legal, porque claro, tienes alumnos que son hiperconectados, que tienen todos los recursos, que conocen las fuentes, que tiene, tiene una base de extraer muy rápidamente información. Era lo que, digamos, en mis años, cuando había, hablo como viejo, en mis años, cuando había zaparatas en papel, había que pasar por la biblioteca para poder, este, acceder al, 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 al texto que uno ha buscado, o las zaparatas de la universidad. Eso es lo que no existe. Ahora todo es digital, uno todo lo puede, este, encontrar rápidamente. Si es que el texto está en PDF, lo pasas por OCR y ni siquiera tienes que leer. Y hay una cultura muy fuerte del control F. Uno busca información, pero no hay tanto la cultura de en qué contexto se encuentra esa información. Entonces, el desafío es, oye, hay mucha información y eres muy capaz de encontrarla. El problema es, eres capaz de entenderla, procesarla y utilizarla. Entonces, ese es creo que el mayor cambio de paradigma. Antes, como el acceder a información era un poco más difícil, entre los relativos al menos, este esfuerzo adicional de procesarla y resumirla, este, generaba una profundidad que a veces cuesta incentivar en estos días. Uy, interesante, mira, algo, yo antes también daba clase en la universidad, y ahora también me toca por el, por el rol que tengo, como, como si, en la emoteca, hacer reuniones grandes, y, y yo veo, cuando yo voy a una reunión grande, o mismo cuando voy a una clase, otra cosa que ahora, y es verdad que es mucho más fácil con la virtualidad, pero es muy difícil prestar atención, en verdad. Es como, es totalmente, te pone todo un desafío nuevo, es complicado, no sé cómo se solucione. El multitasking, totalmente el multitasking hace que uno tenga la atención fraccionadísima. Antes esos espacios de concentración eran más fáciles porque había menos distractores. Ahora, la verdad, que tener el chat, el teléfono, el whatsapp, el correo, las alertas, todo timbra, todo suena, o sea, incluido la muñeca, todo timbra, todo suena, entonces es difícil tener este espacio de concentración pura. Claro, la propia tecnología nos ayuda, pero crea también riesgos, entonces es interesante esta dualidad de, tengo todo conectado y estoy sumamente enterado de todo, pero al mismo tiempo, mi atención puede ser como que muy fraccionada. Y tal cual. Y eso ocurre entre alumnos y profesores. Tal cual, y que, y sobre todo cuando estás enseñando o aprendiendo, ¿no? Como no es lo mismo, o sea, requiere atención, sobre todo si es, si está, si apunta a cambiar una forma que, una forma de pensar que requiere atención, es como, es un desafío, yo por suerte daba clases antes de la pandemia, y no me, no me tocó, pero debe ser como complejo. Ahora, pero, pero volviendo acá a lo nuestro. Vos, de vuelta, ¿no? Estudiante, egresado, profesor, y también trabajando en un estudio. Cuando ves ese es el futuro, ¿qué habilidades crees que son críticas para que los abogados aprendan para poder al menos encaminarse hacia una buena carrera, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Y como una segunda, un apéndice de esta pregunta es, ¿qué te enfocas de que aprendan en tu clase? Yo diría que lo más importante es el pensamiento crítico, o lo que solemos llamar los abogados criterio legal, ¿no? Digamos, a mí me encanta la tecnología, y yo sé que nos va a salir, nos alivia, de hecho, ya un montón de problemas que en el pasado teníamos, pero lo que nunca va a poder la tecnología, por lo menos desde mi punto de vista, aun cuando está avanzando mucho, es tener este olfato, este criterio, que la experiencia, el conocimiento, esta capacidad de conectar los puntos, digamos, mirando hacia atrás, es lo que es absolutamente fundamental. Entonces, yo creo que la habilidad fundamental es desarrollar esta capacidad crítica, entender el motivo de las cosas, no entender solamente cómo funcionan las cosas, sino por qué funciona de esta manera, y cómo es que podemos cambiarla. Yo creo que, a ver, esta idea de pensar de manera independiente nos ayuda un montón a ser críticos y a validar la información, porque cada vez más, hay más información, más fácil de levantar, más fácil de cruzar. El problema es, es esta información confiable, ¿cómo sé que lo que estoy tomando como base para un análisis es realmente la verdadera información o algo que me va a servir para poder construir una solución diferente, pero basada en derecho? Entonces, este, fundamental el pensamiento crítico, fundamental esta capacidad de contrastar fuentes, de pensar independientemente, y la verdad es que yo creo también que a esas alturas las habilidades tecnológicas sí son algo que tenemos que dar for granted, es decir, un abogado que no se mueve con tecnología, que no conoce ciertas cosas básicas en tecnología, no, este, la va a ver un poco difícil. No digo que no se pueda porque el criterio legal siempre va a agregar valor, pero es el conocer tecnología es un granted para poder tener una carrera exitosa en el derecho presente y futuro, de hecho. Sí, tal cual, 100%. ¿Y qué crees que tienen que hacer las universidades? ¿Qué tienen que cambiar para poder, o sea, porque entiendo un poco por lo que decías al principio que no ves que las universidades estén ahí? ¿Qué deberían hacer las universidades para poder potenciar esto? Y primero las universidades, y si querés, la siguiente pregunta sería, ¿qué deberían hacer los alumnos también? Nuestro responsable de las universidades. Exacto, de hecho el aprender es un juego bilateral, este, con lo cual hay mucho que los alumnos tienen, de hecho tenemos, porque uno siempre aprende en el día a día, que poner para poder construir esta universidad del futuro y este nuevo abogado, ¿no? Entonces yo creo que lo que debe hacer la universidad es enfocarse en este de pensamiento crítico, pero al mismo tiempo crear una experiencia de aprendizaje significativa. Y claro, eso suena bien bacán, pero qué cosa es una experiencia de aprendizaje significativa. Algo que realmente le permita al alumno tomar las cartas del ejercicio y contrastar la teoría que me enseñan con cómo aplicarlo en los hechos, cómo funciona en el mundo real y cómo muchas veces lo que dice la norma puede ser insuficiente. Y esa percepción de insuficiencia es la que te lleva a desafiar el límite, decir, oye, esto no está regulado, ¿cómo hago para tener una solución que funcione en el mundo con esto? Una cosa que a mí me gusta hacer, de hecho, mucho en los cursos que dicto es llevar este concepto práctico a simular el mundo real. Por ejemplo, en el curso de Manet que dicto lo que hago es pongo a mis alumnos en grupos de trabajo, los convierto en compradores y vendedores de compañía, cada uno tiene acceso a un VDR, un virtual data room para que puedan acceder a la información tal cual funcione en el mundo real, los pongo a competir, los pongo a negociar, los pongo a que se saquen los ojos en la mesa de negociación. Y claro, esa experiencia finalmente les marca porque les dice, oye, no es que el profesor me dice que el contrato de compra-venta funciona así, la cláusula es así, 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 sino oye, cuando estás en la mesa y tienes esta cláusula, el saber cómo funciona la cláusula, no el texto, porque generalmente el texto lo puedes draftear, lo puedes encontrar, lo puedes googlear, le puedes pedir a ChatGPT que te lo construya, pero el saber jugar con ese texto para poder negociarlo, para poder entender y que te generes valor en una transacción, esa habilidad es la que marca finalmente al alumno y que es lo que vas a recordar, vas a recordar cómo te sentiste cuando negociaste, cómo te sentiste cuando pudiste sacar adelante esa disposición, cuando le ganaste la contraparte, eso que querías pelear, eso es lo que te marca y lo que vas a recordar, porque es una decisión de manera. En el caso de LegalTech, por ejemplo, el hecho de enseñarle a los chicos de las clases a programar, aunque sea un mini chatbot con lenguaje súper sencillo, hace que sea mucho más tangible, palpable y le genera esa experiencia de, oye, yo lo logré hacer. Y supongamos que los alumnos tienen tan buena suerte que te tienen como profesor y tienen otros profesores. Pobres de los alumnos. ¿Qué deberían hacer? Un estudiante que está entrando ahora a la facultad de Derecho, no la tiene tan fácil, porque en verdad estamos viviendo un contexto súper revolucionario donde hay muchas cosas que todavía no hay una forma correcta de enseñar. ¿Qué consejo le darías a un alumno que está, no sé, un primo tuyo está entrando a la universidad? ¿Qué le decís? Muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta es que tomen las riendas del aprendizaje en sus propias manos. Es decir, claro, evidentemente si tienes una parrilla y una oferta de profesores que busquen aquellos que están alineados con esta idea de crear una experiencia de aprendizaje, no solamente repetir o no solamente memorizar, pero si es que, digamos, la oferta fuera limitada o por algún motivo es la orientación de alguna universidad en particular, no ser tan pragmática, existen muchísimos recursos en todo tipo de fuente para poder poner esto en práctica. Es decir, oye, desde pasar por un MOOC y en ese MOOC tomar las herramientas para poder aprender la parte de fondo y luego llevarlo al ejercicio. Desde tener herramientas como, por ejemplo, algún bootcamp de programación en el cual, oye, puedo poner en práctica este conocimiento de código y puedo jugar, practicar o incluso, entre comillas, romper cosas en este proceso es lo que va a hacer que finalmente uno construya esta experiencia de primera mano. Entonces, la universidad es una superfuente, es claramente la fuente principal de conocimiento jurídico, de formación de profesionales jurídicos, pero no hay que limitarnos a la universidad, sino que en realidad cada vez la oferta de conocimiento y recursos es más amplia y este desafío de poner las cosas en práctica va más allá de la universidad. Y también eso va de la mano de las extracurriculares. Participa en MOOCs, participa en revistas, porque desarrolla esas habilidades que no son solamente jurídicas. Desarrollas, por ejemplo, si eres miembro de una revista, desarrollas administración, gestión de proyectos, capacidad crítica para poder validar un artículo, si es una asociación de alumnos que edita revistas, el procedimiento para poder pasar por indexación. Digamos, este conjunto de habilidades que van más allá del aula de clases son las que te van a permitir construir este conocimiento, no sé si metalegal es un término un poco huachafo para llamarlo, pero no solamente el conocimiento del libro, sino el conocimiento de la práctica, del ejercicio y de estas cosas que sirven para ser abogado que no son solamente ser muy ducho en la ley, sino en gestionar personas, gestionar proyectos, entender al cliente, empatizar con las otras personas con las cuales te relacionan y generar esta idea de ser un abogado, más que un abogado, una persona de confianza, que resulta que es un abogado, en la cual tu cliente va a poder confiar, sentirse atendido, entendido, y siente que eres parte de su problema, que compartes su problema para poder ayudarlo a salir de este. No podría estar más de acuerdo nosotros acá, en Lemontech, cuando pensamos en el futuro, también, o sea, como siempre vemos esto, yo lo llamo criterio legal, vos lo llamabas pensamiento crítico, en un momento dijiste criterio legal, yo creo que eso va a ser lo que hoy es blanco, o sea, lo que hoy es gris, puede que el día de mañana sea un blanco o negro, pero siempre va a haber áreas grises, y en la medida que la humanidad avanza, no es que se está simplificando el mundo, se está complejizando, yo creo que eso siempre va a ser algo distintivo del abogado, y hablabas también de la confianza de tener estas habilidades interpersonales, que al menos a mí, cuando yo estaba en una universidad, nadie me las enseñó, y hablabas también de poder usar herramientas tecnológicas, para mí todo eso es como bien importante, cuando yo recuerdo mi carrera, lo que pasa es que yo estudié hace más tiempo, Apenas, apenas, ¿no? Era muy como lo que describías como un no muy buen ejercicio, como era muy unilateral, era el profesor dando una clase, yo tomando apuntes y aprendiendo, y comparto con vos, porque después tuve la suerte de ir a hacer un MBA, y el MBA fue mucho más experiencial, y creo que te marca mucho más un criterio, cuando lo viviste, cuando decís, yo me acuerdo de, yo me acuerdo de esa negociación, yo me acuerdo cómo me sentí, así que no, 100% acuerdo, 100% acuerdo. Ahora vamos a otra gran fuente de aprendizaje. Tuviste la suerte de recibirte, y salís a tu, y le pusiste mucho empeño a la carrera, y salís a tu primer trabajo, es un buen estudio. Yo creo que eso también va a cambiar, porque yo lo que me acuerdo es que era una especie de servicio militar. ¿Qué debería hacer hoy el estudio jurídico para tomar estos abogados recién recibidos, y en verdad terminar de transformarlos en abogados, o sea, cómo te imaginás esa experiencia? Porque yo lo que me acuerdo era, había una especie de interpretación que era por osmosis, uno tenía que repetir mucho una tarea, era medio como lo de Karate Kid, ¿eh? Haciendo así, como... ¿Qué crees que debería hacer como para el abogado del mañana, digamos, o qué debería hacer un estudio jurídico para formar bien a sus profesionales? Es como alguna actividad. Uy, creo que me pides acá que tengo una bole cristal, pero, a ver, en mi experiencia, yo creo que, y de hecho, la verdad es que una de las mejores experiencias de aprendizaje, y en esta misma línea de la universidad es importante, pero no suplanta la experiencia, el ejercer, el practicar, es donde generas totalmente la experiencia de la vida. Ahí realmente sabes cómo funciona el mundo real del derecho, ¿no? Yo creo que a nivel de cómo van a cambiar o cómo están cambiando las firmas, yo creo que el modelo de la firma tradicional, piramidal, en la cual tienes un socio arriba, unos asociados abajo, y luego los practicantes y todos operan, digamos, con un esquema de jerarquía o seniority, está cada vez quedando más, no sé si obsoleto, pero por lo menos no va a ser el modelo prevalente. Yo creo que, en realidad, las firmas como tales, hacia lo que estamos apuntando, incluida en la que estoy, es a cambiar este modelo, ya no de pirámide, sino de cohete. Y me gusta el tema espacial, porque además es siempre como que on top of the moon, y es esta idea de que los profesionales en la firma no van a ser solamente abogados, sino que vamos a tener nuevos profesionales involucrados en el mundo del servicio legal, pero que no tienen que ser abogados. O viceversa, también abogados que siendo especialistas en derecho, van a empezar a desarrollar otras habilidades. Código, administración, gestión de proyectos, son cosas que van a hacer que uno como abogado sea mucho más rico, y que pueda expresar un verdadero servicio legal, porque claro, el cliente interno o externo de una compañía, no quiere que le digas, la ley dice, o la respuesta jurídica es esta, lo que quiere es que le digas, ¿y cómo resuelvo mi problema? Y ese problema se resuelve gestionando bien a las personas, gestionando bien una cantidad de recursos y tiempo, dándole una solución que mida los riesgos, porque claro, uno como abogados típicamente busca la solución riesgo cero, y eso no existe. Lo que uno busca es, lo que uno debe buscar en realidad es, cómo tener una solución desde el punto de vista de riesgos óptima, y eso lo haces con habilidades de un MBA, con habilidades de alguien que, de finanzas, con esas habilidades que van más allá de lo jurídico. Entonces, si es que las firmas empiezan a hibridar, y dejar de darle prevalencia al abogado, como el non plus ultra en la organización, y dar esta cabida a las profesiones, uno va, aún así, aunque sea por ósmosis, a aprender estas nuevas cosas, que te generan valor a ti como profesional. Entonces, creo que si pensamos en la firma del futuro, a ver, va a ser una firma más híbrida, en la cual la tecnología va a ayudar un montón a lidiar tareas, que son rutinarias, que no desarrollen este criterio legal. Por ejemplo, este, sin ir muy lejos, Lemotech tiene case tracking, que te ayuda a esta tarea, media pesadita, pero absolutamente importante, de llevar tracking de los procesos. Oye, ¿eso genera un montón de valor? ¿El orden? Sí, sin duda alguna. ¿Es una tarea pesada que los abogados queremos hacer? No. ¿Que necesariamente genera el criterio legal? No necesariamente, pero es importante. Entonces, si alivianamos esta carga administrativa, que los abogados no nos encanta, nos libera recursos para poder hacer esto nuevo, esto nuevo que es pensar. Bueno, no es tan nuevo, pero aparentemente lo es. Entonces, creo que va por ahí. Una firma ágil, una firma que confía en tecnología para ciertas tareas, pero que se enfatiza en las personas para aquello que realmente es importante. Sí, tal cual. Interesante. Súper interesante. Y ahora, apelando a tu costado de profesor de Legal Tech, ¿qué ves? ¿Qué te hace ilusión o qué intuís que puede venir fuerte en un futuro, en Perú en específico, pero en Latinoamérica más en general? Y si querés, más en el mundo también, pero ideal, o sea, como el principal foco es la región, la región está dentro del mundo, pero ¿qué ves ahí? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Yo creo que claramente si uno abre cualquier tipo de medio en este instante, lo que es General Tech AI es lo que se viene, es el presente y probablemente va a ser el futuro inmediato, ¿no? Esta capacidad de no solamente procesar información, sino generar nuevos productos a través de inteligencia artificial es algo que tiene mucho potencial. ¿Riesgos? Sin duda alguna también, pero es esta capacidad de utilizar la tecnología para poder construir textos, recopilar información, sintetizar textos legales, nos va a aliviar muchísimo el trabajo, y va a hacer que uno produzca mejores entregables legales en general. Y eso viene claramente con riesgo, que es nuevamente este concepto de hay que tener criterio. Si es que el algoritmo te bota algo como respuesta, no lo puedes tomar como cierto, sino que lo que tienes que hacer es justamente leerlo con mayor criticidad, que si lo hubiera escrito un humano. entenderlo totalmente y decir, oye, bacán por ese primer draft, pero tengo que realmente entenderlo y saber si es que está bien, y lo puedo tomar como algo que es una fuente válida, ¿no? de hecho, en esa línea, por ejemplo, Bing, este, y lo que es ChatGPT, están, no solamente te entregan un texto, sino que te entregan un texto con quotations, con citas, lo cual te da esta herramienta que dice, oye, ya, no le, créeme, porque soy un buen algoritmo, soy un buen AI, pero al mismo tiempo, no me creas tanto, si quieres contrasta, porque esa es tu labor como ser humano. Todavía tenemos chamba, que es cruzar información y ser inteligentes. Entonces, creo que fuerte, dale. No, no, es interesante. Por lo que haces, ¿no? O sea, siendo abogado, siendo profesor de Legal Tech, porque esto me lo preguntan todo el tiempo, ¿los abogados se van a quedar sin trabajo en 20 años? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el futuro del abogado en ese sentido? Yo creo que hay amenaza, sin duda hay amenaza, Dios, los, los futurologos, como se suelen llamar, tienden mucho a decir, profesión, no es que van a desaparecer con la introducción de la tecnología y el AI. Yo creo que no es que la profesión legal vaya a desaparecer, estamos muy lejos de desaparecer los abogados, pero sí es cierto que la profesión se va a transformar, y la transformación va justamente por dejar de hacer tareas vinculadas al derecho, pero que no implican este pienso legal, este entender la norma y saber aplicarlo. Porque uno como abogado hace un montón de cosas que no son necesariamente jurídicas, y eso la verdad es que tenemos que reconocerlo todos. Uno organiza documentos, sistematiza precedentes, carga horas, va a tribunales, carga horas, exactamente, esas cosas que estamos acostumbrados a darlas por hecho como parte de la profesión legal, pero legales realmente no tienen mucho, son tareas administrativas. Entonces, en la medida que la tecnología lo que va a hacer es descargarnos de estas cosas administrativas, y permitirnos enfocarnos en aquello que realmente es importante, que es jurídico, que es rico, que requiere criterio legal, y eso, so far, no está siendo reemplazado por la tecnología, sino que más bien la tecnología nos está empoderando a los abogados para ser justamente menos maquinitas que hacen cosas, y más personas que pensamos y construimos un nuevo derecho, una nueva forma de entender el mundo. La otra vez me hablaba, bueno, había un summit, y decían algo que le encuentro interesante, decía, Chagipitino te va a sacar el trabajo, alguien que sepa usar Chagipitino te va a sacar el trabajo. Si la foto fuera una foto de la felicidad suprema de todos los abogados trabajando, vos lo decías al principio, en resolver problemas de forma creativa, y eso es lo que hago en el 95% de mi día, pero yo creo que es al revés, no hay una enorme parte que va en estas tareas, como vos lo llamabas, vinculadas al derecho, pero que no son jurídicas, y que nadie estudia derecho para ir a hacer tribunales, o sea, lo que pasa es tener que ir a hacer tribunales, pero lo que te interesa es más hacer el escrito, no ir a presentar el escrito físicamente, no, bien interesante, bien interesante, y después te interrumpí cuando estaba diciendo lo que veías como para Legal Tech, me decís, EI generativa, de todas maneras, es algo más. Creo que es algo menos sofisticado, pero igualmente útil, y nuevamente esta línea de descargar tareas repetitivas, importantes cosas de procesos, importantes cosas de automatización de documentos. Gran parte de las tareas legales, no realmente de valor agregado, es producir documentos estándares, digamos, poderes, actas, cosas que en realidad no requieren mucho pienso, entonces, la verdad es que, si es que estamos, y de hecho ya hay recursos para poder hacerlo, automatizando esos recursos, esos escritos o productos de escaso valor, vamos a ganar un montón de tiempo, liberar recursos, y además ganar calidad y estandarización, porque normalmente cuando hacemos ese tipo de documentos, o no se revisan con tanta profundidad, porque se dan, son documentos de escaso valor, y en realidad pueden haber errores que son importantes, entonces uno tiene, debiera, igualmente prestar la misma calidad. Si es que nos damos el trabajo, vamos a ganar un montón de tiempo y calidad, a nivel del producto jurídico, que de hecho es algo que, en la firma estamos haciendo, digamos, estamos utilizando, estamos escogiendo aquellos productos, de producción legal, que son sencillos, y que además tienen mucho volumen, con lo cual, este ratio de, oye, voy a invertir tiempo, y pienso en automatizar el mejor precedente posible, para que sea de calidad, pero eso no lo hago gratis, no lo hago porque quiero invertir, en que más adelante, en lugar de demorar X cantidad de tiempo en hacerlo, demore muchísimo menos, porque ya hice esta inversión inicial, entonces eso libera recursos, y nos permite ser más eficientes, tanto internamente en la firma, como externamente con nuestros clientes, y luego, algo importante también es procesos, yo creo que, el abogado es un típico, muy poco estructurado a nivel de procesos, entonces, hacemos las cosas como nos vienen, y vamos atendiendo, lo importante y lo urgente, entonces, vamos, va a haber muchas más herramientas de disciplina legal, llevar el control de los procesos, si bien la hora billable, este, muchos predicen que va a morir, la verdad que, mientras que exista la hora billable, por lo menos tenemos que ser, eficientes al momento de llevar el control de esta, entonces, eso es por donde van, yo creo las cosas, generativo, automatización, y gestión de procesos. Bueno, buenísimo, bueno, ya para ir redondeando, ya es una última pregunta, que es medio ya, tradición, de acá en nuestro podcast, es, si tuvieras que recomendar un libro a los oyentes, ¿qué libro recomendarías? varios, pero si me fuera a inclinar, a ver, voy a irme por dos, voy a hacer un poquito de trampa, este, una más vinculada con el tema de la conversación, que el libro que me gusta, porque me gusta, el que va más vinculado con el tema de la conversación, es Scary Smart, de Mogodad, trabajó en Google, y nos cuenta un poquito los desafíos, de la inteligencia artificial en el mundo legal, y creo que la verdad es que, es una muy buena aproximación, desde el punto de vista de la tecnología, para que nosotros lo veamos el otro lado, eso me parece, y además que me lo regalaron, con lo cual, me encanta el libro regalado, que me conoce la persona que me lo ha dado, y por otro lado, un libro que me gusta, porque me gusta, pero va por el lado de pensar diferente, pensar fuera de la caja, resolver el problema, es Crimes imperceptibles, de Guillermo Martínez, de hecho, lo han convertido en película, en varios, en varias producciones, les recomiendo que lean el libro, antes de ver la película, porque la verdad, es interesante, como algo que parece obvio, resulta ser absolutamente, plot twist, diferentísimo. Buena, interesante, bueno, Fernando, mil gracias por la conversación, ahí como me quedo, de este, este mayor énfasis, en el pensamiento crítico, que a final de cuentas, es lo que nos distingue, y lo que nos va a distinguir, a los abogados en un futuro, pero no, no tapando el sol con la mano, incorporando herramientas tecnológicas, para que nos liberen tiempo, para poder, dedicarle más tiempo, al pensamiento crítico, me quedo con, con, con las experiencias educativas, significativas, que tanto las universidades, deberían promover dar, como los alumnos, muy empoderadamente, deberían promover, buscar, y que no es, y que si bien la universidad, como bien decías, es probablemente, la principal fuente de educación, no es la única, y hay que, y hay que seguir, y dar una vuelta, esto depende, en este momento, revolucionario, depende, no solo de la universidad, sino también, principalmente, del alumno, y también, este, este nuevo modelo, de estudio legal, más, también, hasta más interesante, podríamos decir, donde hay un rol, para los abogados, pero también, hay un rol, para programadores, hay un rol, para envies, hay un rol, para distintas cosas, que están, en verdad, al servicio, de prestar, un buen consejo, jurídico, al cliente, pero, de distintos ángulos, y finalmente, bueno, lo que conversamos, de los, de las Legal Tech, en estos dos planos, por un lado, lo más parecido, a algo súper sofisticado, como puede ser, JGPT, por otro lado, también, haciéndonos cargo, del desafío inmediato, que es, automatizar procesos, medio simples, que no, 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 no es algo, no es rocket science, donde se va, de vuelta, una buena, buena parte del tiempo, y a veces, de la pasión, de los abogados, porque cuando hiciste, 20 horas, lo mismo, ya no estás, muy apasionado, así que, me parece, nada, súper interesante, la conversa. Muchísimas gracias, Mariano. Así llegamos, al final de este episodio, como siempre, un placer estar con ustedes, a través de nuestras plataformas, de podcasting, si eres seguidor, de las tendencias, de Legal Tech, recuerda visitar, blog.lemantech.com, donde encontrarás, más recursos, herramientas, e información, que te ayudarán, a escalar tu negocio legal, gracias por llegar, hasta esta parte, final del episodio, nos escuchamos, en la próxima, chau.